En 2016, X-Men Apocalypse llegó como continuación de Días del Futuro Pasado y la dirección de Bryan Singer nuevamente. Todo parecía indicar que esta cinta sería un acontecimiento importante para toda la saga, y es que desde la escena post-créditos de la cinta anterior, se anticipó la llegada de uno de los mutantes más antiguos de la historia de Marvel, Apocalipsis, lo que despertó grandes expectativas, sumado a que los viajes en el tiempo provocaron que desaparecieran, de forma momentánea, los errores de continuidad conocidos de estas películas. Ya veremos que esto no duró ni una entrega. En este caso, los protagonistas no están conectados con los de la trilogía original. Vaya que ni Logan está presente, al menos de forma activa en la trama porque sí que hace una aparición, pero ya iremos a eso. Esta historia, de hecho, se siente como una secuela directa de primera generación, pues tendremos a Charles en la escuela de jóvenes talentos como un profesor con más sabiduría, gracias a lo vivido hasta el momento. Lo que sí que me causa problemas es el tema de las fechas. A ver, para quien no lo sepa, cada historia de estas precuelas tiene 10 años de diferencia una de la otra. Primera generación se desarrolla en los 60s, días del futuro pasado en los 70s, y esta en los 80s. Lo curioso es que los personajes no parecen envejecer ni un poco. Pero calma, que esto va a ser más gracioso en la siguiente entrega. Todo arranca con una secuencia donde vemos a un mutante muy poderoso llamado Enzabanur. Aquí en sus seguidores le organizan un ritual donde pasa su ser al de un mutante más joven y de paso adquiere sus habilidades. Esto ya por mero concepto lo convierte en una de las amenazas con las ideas más interesantes que pudieron tener en estas películas. Pero te aviso de una vez que no se aprovechó para nada. Para comenzar, el villano está protagonizado por Oscar Isaac. Y sé que recientemente lo vimos en Moog Night. Y aunque la serie no fue del todo de mi agrado, comprendo que es un buen actor y allá hizo un gran trabajo. Aquí no aprovechan del todo su carisma. Es un antagonista que no da la talla. No sé, siento que era mejor hacerlo en CGI o seleccionar a alguien con un cuerpo y voz más intimidante. Sumado a que es de explicar mucho las cosas, lo que llega a volverse castrante. No tiene carisma y la forma en la que se adapta a tiempos actuales se siente como un guionazo. Eso de saber dónde y cuándo está solo por conectarse a la televisión como si tuviera internet me parece tan estúpido como la vez que Carnage se pudo conectar a la red. Y una de las cosas que más me interesaba ver eran los jinetes del apocalipsis, los cuales le acompañan y siguen sus órdenes a cambio de ofrecerles más poder. Pero es que ni estos logran sorprender con su carisma y regresamos a los errores de continuidad. Pues esta cinta se sitúa en los ochentas, y uno de estos jinetes es Angel, mismo que salió en la tercera película, que contaba con un flashback que nos dejaba claro que para los acontecimientos de esta cinta ni siquiera habría nacido. Comprendo que es uno de los jinetes más icónicos de los cómics, pero no manches. Sobre Tormenta y Psylocke no tengo grandes quejas, de hecho me sorprende lo bien adaptado que está el traje de esta última. La cosa con Magneto está dura. Y nunca mejor dicho. Haciendo honor a su título de pendejo, llega esta película a hacer, claro que sí, pendejadas. Ok, en esta película, solo por esta, le doy el beneficio de la duda. De hecho es bastante trágico, pues el tipo estaba retirado y hasta formó una familia, trabajando de forma discreta en una fábrica. Pero un día sucede un accidente con uno de sus compañeros y Eric lo rescata de buena fe. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde aunque conozcas desde hace años a las personas, incluso si te salvan la vida, hay que denunciar por el prejuicio de ser diferentes. Alguien de los trabajadores lo delata y provoca que las autoridades asesinen accidentalmente a su hija y esposa, lo cual es más que motivo suficiente para que éste estalle nuevamente. Lo que sí me parece algo tonto es que la muerte de ambas por una flecha me pareció algo anticlimático, pero va, juega por sentir que el personaje tiene un motivo para ser malo otra vez. Más pronto que tarde llega Apocalypse a reclutarlo y éste, como ya no tiene nada que perder, se une al egipcio ya que esperan destruir a la humanidad. Y para convencerlo le dice que baje la mano y siente el fierro. No es albur, es en serio. Volviendo con los X-Men, Charles recluta a Jean Grey, Cyclops y un joven Nightcrawler. Y por fin tenemos rastro de júmilo que desgraciadamente no hace nada en toda la historia. Lo curioso es que no hacen ni un comentario de Logan, quien fue el que le reveló los nombres de todos estos personajes para que los reuniera como los X-Men. Como sea, por cuestiones de la vida, Mystic ahora es buena. Regresa y se une al equipo, convirtiéndose en uno de los personajes más invasivos y molestos de cualquier cinta de superhéroes. Y está bien que en la anterior tuvo un arco muy interesante, pero es que aquí ya se siente como relleno. Total que sin darle vueltas al asunto, Apocalypse quiere el poder de Charles para controlar las mentes del mundo, por lo que lo secuestran, estallan la mansión y llega Quicksilver porque resulta que le entró curiosidad por conocer a su padre, Magneto entre paréntesis, tras 10 años, cierro paréntesis, por ende llega en el punto perfecto para rescatar a todos con Sweet Dreams de fondo. Y esperen que las subtramas aún no terminan, porque aparece William Stryker, el villano de la segunda película para arrestar a los X-Men. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Lo cierto es que todo esto fue para mostrarnos la mejor secuencia de acción que Wolverine tuvo en la historia del cine. Y eso que está censurada. Como te habrás dado cuenta, la cantidad de subtramas es ridícula. Y al final, todo sale bien. Magneto se hace bueno otra vez, matan a Angel de forma random, ni me acuerdo lo que le pasa a Psylocke. Y ojo con esto, porque como se vio desde X-Men 3, aquí se replantea que Jean tiene dentro la fuerza Fénix. Y solo ese poder es capaz de destruir Apocalypse. Debo decir que este momento me gusta mucho. Aunque no se explique muchísimo, sabemos que Charles vio la mente de Logan en Días del Futuro Pasado, y vio lo que sucedería si trataba de contener a Jean. Por lo que ver que aquí le permitió desatarse, significa que sí aprendió algo de esa experiencia. Pero no canten victoria, porque todavía nos falta la última película. X-Men Apocalipsis, con todos los problemas que tiene, me parece una cinta entretenida, pero que no intenta nada interesante. Es raro viniendo del mismo director que se encargó de darle vitalidad a estas cintas. Y el villano es muy cutre, no es intimidante, y sé que no soy el único que al verlo piensa en ese villano morado de la vieja película de los Power Rangers. Antes teníamos conflictos por la moral de Mystic, o que Xavier supere todo lo que perdió, o que Logan deba saber cómo enseñarle a aquel que le salvó la vida en el pasado cómo puede ser un X-Men. Pero esta en cambio no logra que conectemos con nadie de esa forma, quizá un poco con Magneto, pero es que se limita a ser pendejadas al punto de que ya estamos tan acostumbrados que no sorprende para nada, y esto comienza a cansar mucho. Con decir que la aparición de Wolverine se siente gratuita en todos los sentidos. El nuevo equipo, eso sí, logra llenar los zapatos sin problemas, y aunque no son tan interesantes, prefiero mil veces ver a este Cyclops que el desperdicio de la trilogía original. Además Jean Grey se siente más orgánica con esta adaptación de Sophie Turner, lo cual es un extra bienvenido. Al final esta película buscó ser más grande, pero se estancó en su intento por abarcar mucho en poco tiempo. Ah sí, y por fin explican por qué el profesor se queda calvo. Vaya detalle. Pero espérate que no hemos terminado. El final de la saga de mutantes llegó con X-Men Dark Phoenix, cinta para la que Brian Singer no volvió. El señor ya andaba más funado que nunca y en ese entonces las denuncias de acoso sexual pegaban muy feo. Por lo que el papel de director llegó a manos de Simon Kinberg, quien escribió Días del Futuro Pasado y produjo Logan. Ah, qué buena finta, ¿verdad? Pues también armó el guión de Apocalypse y de Fantastic. No sé chicos, igual y soy muy prejuicioso, no lo sé. Veamos qué tal está la primer película que dirige este buen hombre. Para cerrar esta franquicia no podían irse invictos. Iniciamos con una de las contradicciones más puercas y descaradas de todas estas películas. ¿Recuerdas que te dije cómo Jean usó el poder de Fénix que vive dentro de ella para aniquilar Apocalipsis? Bueno, aquí por algún motivo decidieron introducir el origen de esta entidad de los cómics. Parece que la chica no tuvo contacto con este poder hasta los noventas, donde en un viaje espacial el Fénix se une a ella para deschavetarla. Señores, a ver. Era muy sencillo decir que todo ese potencial vivió dentro de ella desde siempre y fue esta cosa la que procede a descontrolarla. Así no mandamos a la goma lo que ya se dijo de una y también introducen algo que es parte de las historietas. Y eso no es todo, ya que de forma random Mystic es la líder del equipo, que chingue su madre Cyclops al parecer. Pero cosas de la vida. Resulta que durante esta historia los mutantes reciben ovaciones y consiguieron no solo el apoyo de la humanidad, sino del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y este acude a los X-Men cuando hay problemas, lo que provoca que Charles se vuelva un poco más insoportable que de costumbre e incluso tenga una personalidad algo repelente. Y sí, tenemos a Magneto otra vez. Al final de la cinta pasada se vuelve a redimir y de nuevo vive en paz en una comunidad de mutantes, ayudando a quien pueda. Esto hasta que el guionazo hace lo suyo y se pone a hacer... Por favor, quiero que lo pienses. Tienes la palabra ahí. Sosténlo un momento, repite conmigo. Pendejadas. Decir que es repetitivo es poco. Fassbender en el papel le da vida a Magneto, pero es que el tipo ya no se ayuda a sí mismo. Total, que aunque parezca que la historia trata de que deben parar a Jean, porque está fuera de control o algo por el estilo, agárrate porque de la nada llegan unos extraterrestres cambiaformas que quieren al Fénix. Sí. De acuerdo con entrevistas al equipo encargado de toda la película, originalmente estos eran Skrulls. Pero como sabemos, en 2017 Fox fue adquirida por Disney, cambiando por completo los planes ya que tenían pensado introducirlos en Capitana Marvel. Es más, la batalla final se reescribió y parece que el resultado no era ni remotamente parecido a lo que se entregó. Lo que nos deja con un grupo de seres del espacio que además de cambiar de forma, son invulnerables a las balas, cuando el guión así lo quiere. Y que sirven de obstáculo para tener una escena final de los héroes contra un ejército de villanos. Se supone que tienen una líder que jamás mueve la cara y con motivaciones muy tontas. Si algo puedo destacar es que al menos todo este combate en la conclusión es frenético. Los efectos están buenos, aprovechan las habilidades de cada personaje, matan a Mystique, la toda insoportable que ni siquiera la actriz quería interpretar, y Magneto también rifa bastante. Sin olvidar el trabajo de Hank Zimmer que con este cierra su trilogía de salvar malos proyectos de películas de superhéroes con una gran banda sonora. La cosa es que toda la película carece de enfoque, con un momento donde estamos explorando el pasado de Jin, sus traumas y como Charles parece cometer los mismos errores que su versión futura en la tercera cinta, a pesar de que se supone ya había aprendido de ello, e intenta contenerla lo que la vuelve más loca. Más tarde llegan los aliens y resulta que son la amenaza a vencer. Muy triste porque el cómic daba para una batalla intergaláctica extrema contra el Fénix Obscuro. Que piénsenlo, pudo ser el verdadero gran cierre que esta saga necesitaba. Cumplió 19 años en la gran pantalla con este estreno y mocos. Es una de las cosas más olvidables del género. Prefiero fingir que todo terminó en Logan, y ahí quedó. Y aguanta, tenemos otro problemón. A ver, la película de X-Men se ambienta a inicios de los 2000s, ¿de acuerdo? Mira, fíjate en estos dos. Y dime, ¿cómo fue que envejecieron tanto en menos de 10 años? Vatos, es que está peor que el caso de Obi-Wan. Ni siquiera una mísera cana comprendería el salto temporal de la década hasta días del futuro pasado, pero es que desde Apocalypse ya no era necesario saltar tanto. Si acaso un lustro, pero no friegues que de 50 a 60 años haya tantos cambios en la cara. En fin, la verdad no tengo mucho que decir acerca de Dark Phoenix. Es una cinta pésima. Muy fea. No aprovecha su historia, intenta otra vez adaptar una de las historias más icónicas de los cómics de estos personajes mutantes, y falla de igual forma. Solo que a diferencia de X-Men 3, la calidad no se sentía con una caída tan estrepitosa. Acá es muy distinto. A pesar de tener una buena batalla final, es una lástima ver que el legado de toda una franquicia tiene una conclusión con un final agridulce. No nos queda más que esperar qué es lo que va a hacer Marvel Studios, que intentarán reinventar todo esto. Sabemos que cuando pase, ojalá sean más consistentes. La saga de Fox tenía joyitas, pero también un montón de basuras o productos meh. Cuéntame, ¿cuál fue tu favorito? Y no, todavía no terminamos.